Música Lágrimas lloro cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto Nomás de acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Nomás de acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Música Yo no comprendo cual es el odio y por qué causa me abandonó Música Yo la quería más que a mi vida pero la encrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida pero la encrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar Música En las botellas está mi esperanza siempre borracho me has de encontrar En las botellas está mi esperanza siempre borracho me has de encontrar Música Sigue adelante Dios te bendiga que de mi nombre te acordarás Música 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 Música